¡Vamos chicos! ¡El Moreno de Micofla! Julio Romero de Torres pintó a la mujer Morena con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Pena que sigue llevando En el fondo de su entraña Porque se la siguen tanto Los hombres de nuestra España ¡Ay Moreno! El de los ojos morunos El de la noble hidalguía El más varonil del mundo More, 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 moreno Alegre, guapo y don Juan El que enamora a las suecas Pero a mi mente a ni hablar ¡Tirano! ¡Déspota opresor! El español que se casa En lugar de compañera Quiere tener en su casa Asistenta y cocinera ¡Ay Moreno! ¡Ay Moreno! ¡La que te mata de celos! ¡La que te amarga la vida! ¡El rey de los carceleros! ¡Eso que está usted haciendo Es una ordinariedad ¡Es mi número! Pero Ingló creí que era el mío Por eso he vuelto ¡Váyase de aquí Antes de que esto acabe mal! ¡Malo bien! Lo que quiero es que acabe todo esto ¡Calma! ¡Señora! ¡Señores! ¡A mí me danse los retos! ¡Hacia el rey! ¡Por favor no tiren las rodillas! ¡No tiren nada! ¡Mantenga limpio el rey!